Hola amigos, ¿qué tal? Soy Ramón Puig, Ramón Puig, y estoy aquí para responder la segunda tanda de preguntas. Acuérdense que hay que suscribirse y darle a la campanita, por favor, me lo piden los patrocinadores. Así que aquí me tienen. Voy a responder el segundo grupo de preguntas. ¿Qué opinas del ácido aspartico? No hay mucha literatura sobre ello. Es un amino vacío. Y otros dicen que mejora el funcionamiento del hígado. Pero bueno, no es el secreto de la pirámide. Por eso lo digo, para que el que se quiera comprar ácido aspartico, se gaste mejor el dinero en otra cosa, o en comida, o en otro suplemento. Más importante. Bien. Acerca de los músculos retrasados, pregunta Solaram. ¿A qué puede deberse y cómo se soluciona que solo un músculo esté muy rezagado? Incluso aumentando la frecuencia y la intensidad. Mira, hay muchos motivos. Uno de ellos es la genética. Contra eso, bueno, tienes que luchar bastante tiempo. Lo importante es organizar una rutina en donde el músculo rezagado comience a dejar de serlo. Deje de ser rezagado. O sea, que tome la iniciativa. Estas rutinas se arman partiendo de un grupo que se repite dos veces por semana, el grupo rezagado, y los otros quedan una vez por semana. Esto es lo más simple. Por ejemplo, te fallan las piernas, haces piernas dos días a la semana. Esto no quiere decir que te mates dos días a la semana, sino que hagas piernas dos días a la semana. Porque aquí lo que se espera es un estímulo neuromuscular por frecuencia, no por volumen de carga. ¿Ok? También puede deberse a que hay mucha gente, yo esto lo tengo ya, de que te he visto, que no les gusta hacer piernas, por ejemplo. Porque siempre generalmente, bueno, podemos hablar de los pectorales, de los brazos. Cuando hablamos de otro grupo que no es la pierna, generalmente se trata de una distribución de fibras genéticamente establecida, y por lo tanto lo que hay que hacer es generar un nuevo tejido. No es fácil, porque un músculo ya a los 25 años difícilmente genere, 25 o 30 quizás, hipertrofie su tejido, pero generar un nuevo tejido es un poco como fantasioso. Pero, pero hay, si a uno le falla el brazo, siendo un músculo que a la gente le gusta hacer, el hombro, siendo un músculo que a la gente le gusta hacer, los pectorales puede ser que le fallen porque tenga toda la fuerza en los hombros, y entonces use los hombros, que es un músculo primario, para incluso hacer los pectorales. O sea, que levante la barra con la fuerza, con la potencia que tienen los hombros, y no estrictamente con el pectoral. Eso sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque el pectoral depende, no es un músculo totalmente autónomo como es el hombro. Depende de una situación biomecánica en la que uno decide si el énfasis va al pectoral o no. Generalmente, por un automatismo, el esfuerzo va al hombro. Pero bueno, uno puede derivarlo eso, colocándose, para eso están las máquinas, y para eso está el entrenador, que te enseña cómo hacer muy bien el grupo muscular que tú estás entrenando, con el ángulo exacto para que no intervengan otros músculos. ¿Por qué? Porque hay músculos que se llaman parásitos, que le comen al que está al lado el esfuerzo. Uno de ellos es el hombro. Otro es el tríceps, en el caso del pectoral. Porque nosotros hacemos un esfuerzo que comienza en el hombro, y en lugar de distribuirse al pectoral, se va al tríceps. Cuando terminamos el preenbanca, hemos apretado el tríceps, y el pectoral se ha quedado abajo. Esto depende mucho del entrenador, que debe estar pendiente, y debe enseñarle al que está entrenando cómo colocar el cuerpo. Porque no es una cosa de que uno se echa ahí en el banco y hace cualquier cosa, y después se va a su casa. No es así. Esto es un ejercicio que debe ser biomecánicamente óptimo. Y la biomecánica es una ciencia con todas sus reglas. Entonces, el entrenador las debe conocer. Es muy importante que esto lo tengan claro. Bueno, en el caso de las piernas, bueno, hay que hacer piernas. La mayoría de la gente que no tiene piernas, te lo digo por experiencia, es porque no las hace. O las hace de cualquier manera, rápido y corriendo, con poco peso, y se creen que van a correr una carrera de ciclismo. No, el que quiere volumen de piernas, lamentablemente, tiene que hacer el ejercicio más odiado de la historia, que es la ciencia. Y si no, se dedica, como de... Esto lo voy a decir para que luego me insulten. Se dedica al menos físico, y ya está. Ahí estamos todos juntos. Bueno, a ver. Guerreros del Hierro. Yo fui discípulo de Vince y Giron Dacier. La filosofía de Vince era una filosofía de investigador. En aquella época, estamos hablando de los años 50. Yo fui discípulo de Vince en los últimos años de Vince, fue poco tiempo, vamos a aclarar. Él ya era un hombre grande cuando yo llegué. Yo era muy joven, él era bastante grande. Él investigó, investigó, investigó soluciones alternativas. El culturismo se fue haciendo a partir del aporte de diferentes técnicos. Uno de ellos fue Vince. Había varios que aportaban su poquita cosa, ¿no? Joe Weider, por ejemplo, lo que hizo fue codificar y poner orden en todo este conocimiento y presentarlo para que la gente comprendiese el culturismo. Y el culturismo se transformó en un deporte. O sea, el culturismo necesitaba de una codificación de todo ese conocimiento para llamarse como tal. Y eso lo hizo Joe Weider y agregó, por supuesto, ejercicios. Porque era un hombre que estaba siempre en el gimnasio trabajando con los atletas y, por supuesto, que creaba. Joe creaba cosas, la verdad. No era Gironda, aclaremos, pero creaba cosas. No era el de Nautilus, Arthur Jones, que era un técnico asombroso, pero era también intratable, igual que Vince, que tenía sus días. Pero, bueno, eran enormes creativos. Arthur Jones se sentaba delante de un sistema, de un hierro, de un engranaje, y lo veía funcionar en el espacio, cuando todavía no existía. Por eso inventó el sistema de Nautilus, que es un maravilloso sistema, pero que era demasiado aparatoso y no era económicamente viable. Vince no solo inventó ejercicios, ejercicios que yo sigo usando hoy, después de casi 45 años. Ejercicios que biomecánicamente me han dado muy buenos resultados con los chicos, con los alumnos, y que han cambiado o han decidido la dirección del volumen. Cómo el volumen se mejoraba para ellos, porque había un ejercicio que, realmente lo que dije antes, insistía biomecánicamente en un punto, al que hasta ese momento no habían podido llegar. Luego, si tenía su carácter, era un hombre irascible, más que irascible, tenía bastante poca paciencia. Pero, bueno, uno tenía que aguantar. En aquella época uno no hablaba tanto de la libertad como hoy. Y si tu profesor te decía que eras un imbécil, te quedabas callado y escuchabas, al final aprendías. Claro que con insulto intermedio, pero aprendías. Yo soy de esa escuela y adoro esa escuela, me parece que fue muy formativa. No me distrajo de mi camino y en poco tiempo, porque yo tuve poco tiempo con Vincenna, tuve toda la vida. En poco tiempo aprendí, más que los detalles y el contenido, aprendí el concepto, lo que he dicho antes. El concepto de lo que había que hacerse. Y luego, por supuesto, pude vislumbrar un poquito el futuro. Porque él, en el año 79, 80, hablaba ya de aminoácidos ramificados, del ácido aspartico, del citófano, de la ornitina. Nadie hablaba de eso todavía, de la glutamina, no existía. Las rutinas de alto volumen o HIIT, me pregunta la misma persona. Bueno, estas rutinas son rutinas, como dije, para mí de transición. Hay rutinas que no pueden estar más de cuatro semanas trabajando, muy dañinas para las articulaciones y se eternizan las rutinas, porque no hay cuerpos que aguante, semejante demanda. Pero son muy buenas para sorprender y para cambiar esa especie, lo que llaman hoy mi espacio de confort. Ahí con la del HIIT, con el alto volumen, se te acabó el espacio de confort. Pero bueno, luego hay que salir de allí, porque eso es como una mazmorra donde si te quedas mucho rato no sales más. Saludos a los uruguayos, que los quiero mucho. Póquer M pregunta, dos dudas. ¿Es mejor la frecuencia 2 de entrenamiento teniendo solo el domingo de descanso y se puede tener una dieta sin verduras? No sé qué es la frecuencia 2 de entrenamiento teniendo solo un domingo de descanso. Dos semanas de entrenamiento seguidas con un domingo por medio de descanso. Todo depende de la capacidad que tú tengas. Si tu cuerpo te lo permite y te sientes bien, úsala y cada dos semanas ten un domingo de descanso. Pero mucha gente no puede con eso. La mayoría de la gente necesita descansar, no solo física, sino psicológicamente. Estoy hablando siempre, pero la gente que me ve aquí, que no son todos misterolimpias, sino que entrenan. Y trabajan, y en fin, etc. Entonces, por eso te digo que bueno, a cada uno le va lo mejor. Un domingo de descanso cada 15 días, puede ser, pero el que no pueda, puede hacer un domingo de descanso todas las semanas, no hay problema. ¿Se puede tener una dieta sin verduras? Se puede tener una dieta sin verduras, pero no es sano porque te necesitas fibra. Necesitas fibra para que el estómago funcione mejor, para que la digestión sea mejor, para que la absorción sea mejor. Pero responde un poquito de fibra, siempre, y no de la píldora, de la verdura. Hay que masticar la comida, hay que generar un bolo alimenticio, y hay que generar una pelota de alimento envuelta en saliva, que llega al estómago y allí es separada en sus partes, y enviada, y procesada, y luego va al intestino. Entonces este proceso es necesario. Y además las paredes del intestino necesitan muchos elementos de las verduras. No podemos prescindir de la verdura, no digo que sea una dieta vegetariana, ni la dieta de John Cardillo y todo esto, Cardillo, no me acuerdo, un caradiense que era todo verdura, pero no, ahora ya no, pero ahí hace falta la verdura. Luis Alberto, yo tengo una pregunta, dice, si mantengo un estilo de vida saludable, combinado con buenos hábitos, siendo atleta natural, ¿podría mantener sobre los 30 un nivel hormonal parecido o igual que en mis 20, sin tomar testosterona de manera exógena? Sí, por supuesto. Hay dos respuestas para esto. Primero, a los 30, al nivel hormonal, sí, es un poquitín más frágil, pero sigue siendo excelente, hasta los 40, y no hace falta tomar testosterona exógena. Y la otra es que la función hace al órgano. Si tienes 30 y tienes una actividad sexual, no te digo maniática, fanática, paranoica, pero una actividad sexual activa, frecuente, una vez al día, una vez cada dos días, vas a tener maravillosamente un nivel hormonal excelente producido por tu misma actividad sexual, y no solamente por eso, sino por tu comportamiento sexual. Porque la actividad sexual no es solamente una manera de poner a funcionar sistemas para que a uno le llegue el placer, al clímax. No, 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 la actividad sexual sirve para la autoestima, para el amor, para las relaciones humanas, y uno con eso se mantiene joven. Así que las dos cosas son buenas. Nada de testosterona exógena, a los 30 estás loco, todavía te queda cuerda, todavía. A los 40 te queda menos cuerda, pero queda algo. Hay que darle más, ¿eh? Y luego, Luis Miguel Ajenjo Carvajal. Dos preguntas para usted. ¿Qué opina de la dieta cetogénica y si lo vea apta para el culturismo? Y dos, cuando ha llegado una persona con facilidad para acumular grasa, tipo, ¿usted qué recomienda bajar dicha grasa? Perfecto. Voy a responder a la primera. La dieta cetogénica. Mira, yo tengo muchos amigos ahora, sobre todo en Chile, donde les ha dado por la salud. Aquí la salud, ¿viste? Como no hay dinero, no hay salud. Y los que tienen dinero no tienen salud tampoco, porque el dinero lo usan por otras cosas. La dieta cetogénica es buena. La dieta cetogénica hecha bien. La dieta cetogénica hoy existen páginas de dieta cetogénica de un nivel asombroso. Casi tanta información o más que con cualquier otro sistema de dieta. Uno tiene que informarse, tiene que leer, está en inglés, está en castellano, está en todo. Hay muchísimas dietas maravillosas cetogénicas con unos elementos para comer. El otro día comí en casa de estos amigos en Chile, comí unos espaguetis maravillosamente hechos con un aparato especial y eran de verdura. Todo se puede hacer, todo. Hay que, por supuesto, tener una cocina preparada y ganas de vivir con una dieta cetogénica y preparar comidas ricas, porque hay comidas exquisitas. Y hay grandes blogs en internet. Sí, por supuesto, se puede hacer culturismo. Competir, no lo sé, pero es el culturismo, sí, perfectamente. Y la segunda pregunta de Luis es, cuando le ha llegado una persona con facilidad para acumular grasa tipo endomorfa, ¿usted qué recomendaba dejar primero dicha grasa antes de comenzar cualquier acusión? ¿O le dejaba empezar volumen a pesar de dicha facilidad para acumular grasa? Bueno, mira, yo lo dejaba empezar volumen. ¿Por qué? Porque la grasa es combustible y es gasto. O sea, este hombre necesita un combustible para trabajar. Y lo que uno debe hacer es llevar la grasa a donde uno quiere ponerla. La grasa puede ser una molestia o puede ser un elemento importante. Luego ella, con la aceleración del metabolismo y con el hábito del entrenamiento, ella va a comenzar a comprender que su función es una función combustible. Y va a actuar como tal hasta que desaparezca o se ubique la necesaria donde se tenga que ubicar. Así que yo, particularmente, un atleta, si es un gordo lo pongo a dieta. Pero si es una persona que tiene un porcentaje ligeramente superior al que yo necesito de grasa, un 20%, un 18%, un 17%, utilizo esa grasa extra. Por ejemplo, uno de los casos es el rugby. Un jugador de rugby tiene un porcentaje de grasa mayor del deseado para hacer culturismo, pero ese porcentaje de grasa acompaña a un músculo muy bueno. Y a mí me sirve para trabajar, me sirve para hacer ejercicios que si no, este hombre no haría. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza que le da la grasa. Esa grasa es una grasa diferente a la grasa mía, que está aquí pues puesta así, una encima de otra por kilos. Esto es diferente. Pero los jóvenes, los hombres de mediana edad, todavía pueden manipular su grasa con muchos criterios. Vamos a seguir. Manuel G. Si la creatina aumenta los niveles de DHT, ¿podríamos pensar que a largo plazo afectaría a la próstata, pudiendo desarrollar hiperplasia de próstata? No, 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 no. Primero, esto de que la creatina aumenta los niveles de DHT, esto sí que tome nota, ¿eh? Había un estudio con jugadoras de rugby, justamente, y alopecia. Pero es un estudio, un estudio en el cual se sugiere que la creatina puede aumentar los niveles de DHT, pero nada más. Y los niveles que se aumentan de DHT de forma natural son mínimos, microscópicos. No, 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 nadie. La alopecia viene porque, bueno, genéticamente tiene alopecia. ¿Qué le vas a hacer, no? Es así. Brian Sandoval. Si una mujer tiene una dieta en volumen de 2.800 calorías, de las cuales 1.500 se reparten en grasas y proteínas, el restante para llegar a los 2.800 son 1.300 que van destinados a carbohidratos, que serían unos 320 gramos en total. La pregunta es, ¿no es demasiado carbos para una mujer, 320 gramos? Bueno, depende de qué mujer sea. De todas maneras, sí, porque la mujer, te voy a explicar, aquí hay un problema con las mujeres, y es que la mujer tiene una gran capacidad para generar grasa. ¿Por qué? Pues porque tiene una zona media en donde están los órganos que dan la vida. Están los ovarios, está el útero. Y entonces el cuerpo necesariamente genera una pared protectora. Es una mujer. Sus hormonas le dictan tener una protección, porque su función, la más importante biológica quizás, sea la procreación. Entonces las mujeres se encuentran con un problema grave cuando tienen que quemar esa grasa que está allí, porque cumple una función muy, muy clara. Ahora, que las calorías, 2.800 es una cantidad razonable para una mujer que no tiene problemas de ningún tipo. Y yo lo único que les recomiendo es que las distribuya de una manera inteligente, dejando los carbos para las horas en las que tiene más desgaste, y utilizando cardio, y en todo caso, eventualmente, haciendo descargas, pequeñas descarguitas de carbos, para que no se genere grasa extra. Pero, no, 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 la mujer, la grasa que tiene la mujer, sobre todo si estamos hablando de gente que no va a competir, es una grasa necesaria, y estimulo a las mujeres a que la mantengan de una manera inteligente, porque forma parte de su genética, de su cuerpo y de sus funciones corporales. De hecho, incluso la menstruación, los ciclos menstruales, también dependen muchísimo del nivel de grasa que tenga una mujer. La grasa forma parte de todo ese proceso. No estoy diciendo que tenga que ser gorda, entiéndanme, sino que en una mujer, un nivel de grasa mayor es necesario para proteger primero ciertos órganos y para generar un estado, una homeostasis, se llama, que les corresponde al sexo femenino. Hay sexo femenino y hay sexo masculino. Entonces, vamos a empezar por ahí, no es lo mismo uno que otro, y cada uno tiene lo suyo. El hombre tiene más músculo, sencillamente porque tiene más testosterona, nada más. Miguel Sánchez. ¿Hay algún suplemento que dé resultados parecidos frente a los carbohidratos, como los que da el uso de insulina exógena? De antemano, gracias. Sí, hay. Pero los carbohidratos, fíjate que tú me estás preguntando algo muy puntual, porque supongo que lo que quieres saber es si realmente, ante la falta de carbohidratos, o ante la mengua de carbohidratos, hay algún elemento que los salve, que los rescate, y que te permita a ti mantenerlos para no sufrir, y que los potencie y los coloque donde los debe colocar. En realidad, aquí me preguntan por la insulina exógena. La insulina exógena y la insulina endógena son idénticas. La insulina coloca al carbohidrato, lo saca de un lado y lo pone en otro. Entonces, teniendo insulina, uno coloca al carbohidrato donde el carbohidrato debe ir. El diabético, eso no lo puede hacer. Pero, bueno, hay suplementos, sí hay suplementos. Pero, ¿saben ustedes que yo aquí no puedo hablar de esas cosas? Porque las cosas están, hay que leer, chicos. Hay suplementos, hay dos o tres, no hay tanto, no hay cincuenta, no se preocupen. Y sobre todo, lo importante sería que el que escribe la dieta sepa dónde colocar el carbohidrato. Si lo coloca, es porque lo usa. Si no lo usa, no lo coloca. Esto hablando para alguien que quiere perder grasa. Supongo que esa es la base de todo este cuestionario. Porque si se quiere poner gordo, lo colocan en cualquier lugar y ya está, y se pone en gordo. Un vídeo contando anécdotas. Mira, necesitaría, no sé, una película de 20 horas y me quedaría corto. Aparte, las anécdotas no son solo mías, son de gente que está muy próxima a todos ustedes, a quien todos conocemos, gente con la que he tenido unos años maravillosos en mi vida. Anécdotas tengo con ellos fantásticas. Me gustaría colgar fotos aquí para que vieran qué bien nos llevábamos y qué felices éramos con nuestro trabajo. Ya contaré anécdotas. Invítenme a comer y cuento anécdotas. Bueno, espero que les haya gustado. Acuérdense que tienen que inscribirse y darle a la campanita. Esto insisto, insisto, insisto. Espero que lo pasen bien y espero la próxima tanda. Hasta pronto. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.